Muy buenas a todos, aquí Daipetit y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon GO Esta semana empezamos el que para mí, vale, para mí es el mejor bonus de todo el año O sea, es un bonus, es un bonus brutal, vale, y es este bonus de polvo estelar Así que vamos a hablar de cómo aprovechar este fabuloso bonus y de cómo voy a intentar yo aprovechar este bonus Y también vamos a hablar de cómo vencer a ese Suicune para intentar sacar el Shiny Así que me voy a colocar en un sitio para ver bien el lago Y vamos a hablar de todo esto, que está muy interesante y podemos sacarle muchísimo, muchísimo provecho a este bonus Ya sabéis que los polvos estelares es lo que más cuesta conseguir, es lo que más cuesta farmear, vale Porque si quieres subir Pokémon a nivel 40, te gastas como mínimo 250.000 por Pokémon, hasta 300.000 o más Y si es con suerte, pues unos 100.000 como poco Así que vamos a hablar de esto, que necesitamos farmear mucho polvo estelar gracias a este fantástico bonus Bien chicos, para saber cómo aprovechar este bonus, tenemos que saber qué bonus tenemos y qué es lo que tenemos que aprovechar, evidentemente, vale Así que aquí los tenemos, tenemos triple de polvo estelar por captura Que significa que en lugar de darnos 100 de polvo estelar, cada Pokémon nos va a dar 300 Y con trozo estrella, cada Pokémon nos va a dar 450, vale O sea, unas 4,5 veces más por Pokémon con el trozo estrella Una auténtica barbaridad Después tenemos triple de polvo estelar en eclosiones Esto está claro que evidentemente cuanto mayor sea el kilómetro de los huevitos, más polvos estelares te van a dar ¿Qué significa? Que un huevo de 2 te va a dar menos polvos estelares que uno de 5 Y uno de 5 te va a dar menos que uno de 10 Y así, vale, el de 10 es el que más polvos estelares os va a dar, también es porque os conlleva más kilómetros realizar esa eclosión Después tenemos 3000 de polvo estelar con incursiones Que si os tiráis un trozo estrella os va a dar 4500 cada incursión Esto se puede aprovechar bastante bien en el Ride Day de Suicun Tenéis 3 horas para hacer Ride de Suicun y podéis sacar 4500 por cada incursión de este Suicun Y también haciendo recuazas que tenemos merienda legendaria en el día de hoy Así que también podemos aprovechar este bonus con la merienda legendaria y con todas las incursiones en general Por último, una hora de trozo estrella Que precisamente en la hora legendaria, pues toda la hora podéis tirarnos un trozo estrella Y aprovecháis todo este tema Y como ya os he dicho, tenemos el Ride Day de Suicun que es el día 17 Y seas de donde seas, es de 4 a 7 de vuestro horario local De 4 de la tarde a 7 de la tarde, seas de donde seas Así que como aprovechamos de la mejor manera estos bonus El trozo estrella es evidente, dura más Así que intentad tiraros siempre que podáis trozo estrella Eso es bastante sencillo El resto Los huevitos, como bien os he dicho Cuantos mayores sean los kilómetros de los huevitos Más polvos telares os va a dar, ¿vale? Si podéis abrir de 10, pues mejor porque os va a dar más polvos Aunque sí que es cierto que este evento también coincide con el evento de los huevitos a Lola Que son de 2 kilómetros en lugar de 7 Y que está saliendo mucho Bonsly Y hay bastante gente sacando el Bonsly Shiny Así que tampoco os obsesionéis con sacar huevos de 7 Si también os apetece abrir huevos a Lola de 2 kilómetros También os van a dar unos 3 mil y pico de polvos telar con trozo estrella Que está bastante bien por un huevo de 2 que se abre bastante rápido Si hacéis una tanda entera de huevitos de 2 Pues podéis ganar unos 15 mil de polvos telar Que está muy bien Y de paso buscar Shinies a Lola Y buscar Shinies Baby Pokemons Como ese Bonsly que es el nuevo Shiny Así que yo tampoco os diría que tampoco os obsesionéis mucho con intentar sacar de 10 Aunque es lo ideal para sacar polvos telares Después, el tema de las incursiones Lo que os he dicho Intentar hacer el mayor número de raids Si es en una hora Y ya el resto del día no hacéis raids Si solo farmeáis para aprovechar los bonos de las raids Y lo ideal, lo ideal es que mientras haces las raids Con la Pokémon Go Plus Sigáis capturando algunos Pokémon que hay alrededor Para así aprovechar Porque mientras estás en la raid luchando Pues no estás farmeando Pokémon Así que te va a dar 4.500 la raid Pero no estás farmeando Pokémon Así que puedes aprovechar Y mientras estás peleando la raid con la Pokémon Go Plus Sí que puedes seguir capturando Pokémon que haya por ahí alrededor Si hay spawn en ese gimnasio donde hay la raid Así que intentar aprovechar el tema de la Go Plus Al igual que con las paradas Team Rocket Que también dan polvo estelar Y además las paradas Team Rocket Muchas dan Pokémon evolucionado Que dan mucho más polvo estelar Aunque ahora os enseñaré una tablita muy buena para esto Pero también podéis seguir farmeando Pokémon con la Go Plus Mientras estáis combatiendo contra un recruta del Team Rocket Así que si la tenéis, aprovechar estas cosas Y el mejor de todo, para mí es clarísimo El mejor de todos El triple de polvo estelar por captura Este es una locura O sea, 450 por cada Pokémon sin clima Si el Pokémon tiene clima te da más de 560 de polvo estelar Y como sea un Pokémon evolucionado con clima Te puede dar 1700 de polvo estelar Una auténtica locura El tema del polvo estelar de los Pokémon salvajes ¿Cómo aprovecho yo esto, David? Pues caminando y farmeando sin parar No tiene otra alternativa, ¿vale? Os ponéis a caminar como locos Porque además así estaréis también inclusionando huevitos Y os ponéis a farmear todo lo que podáis Como con captura rápida poder ser, ¿vale? Ya sabéis cómo va el tema de la captura rápida Pinchas en la Frambu La mantienes pulsada El tema de tirar la valla Tiras la Pokéball Y cuando sueltas puedes hacer la captura rápida Ahora os lo enseñaré el truco al final del vídeo Para que os acordéis de cómo funciona Porque es lo ideal para aprovechar la hora al máximo Todo el rato con la captura rápida Y estar farmeando sin parar Y si podéis intentar coger Pokémon evolucionados Hay diversas formas de conseguir Pokémon evolucionados Para farmear más polvos telares La más sencilla con las investigaciones Ahora os enseñaré la lista de las investigaciones Y hay bastantes Que te dan directamente un Pokémon evolucionado Que como os digo os va a dar Más de 1000 de polvo estelar Cada Pokémon evolucionado Con lo cual es una auténtica locura Y después también con las paradas del Tingón Roque También podéis conseguir Pokémon evolucionados O haciendo algunas raids que den Pokémon evolucionados Así que vamos a ver todas estas cosas Que vamos a farmear mucho Bueno aquí gracias a Klau y Leo Games Tenemos esta fabulosa tabla de los polvos telares Como os digo aquí sería Lo que nos dan por polvo estelar Siempre estaría a la izquierda Al medio lo que nos suma con el trozo estrella Y al final ya lo que sería gracias a este evento Todo lo que suma todo esto Que es una locura Es una locura Así que vamos allá Por captura De normal un Pokémon te da 100 300 es una segunda evolución 500 es una tercera evolución En este evento nos darían 450 1350 1350 Y 2250 Y si a más a más Tienen el clima a favor El Pokémon 562 Solo un Pokémon Normal 1687 Si es una evolución Que como os digo Esto se puede conseguir Y bastante Y 2800 Casi 3000 De polvo estelar Por un solo Pokémon Es una barbaridad De polvo estelar ¿Vale? ¿Qué más tenemos? Tenemos el primer Pokémon del día También se puede aprovechar Con el evento Podemos ganar casi 3000 De polvo estelar Solo por el primer Pokémon del día Así que intentar Encender el juego Trozo estrella Lo primero Y que salgáis ya a farmear Y aprovechar el primer Pokémon del día ¿Vale? El séptimo Pokémon del día Que es muy probable Que os coincida dentro del evento Este sí que sí Lo tenéis que aprovechar ¿Vale? O sea, sí o sí Esto hay que aprovecharlo Con un trocito de estrella Y en este evento Porque te va a dar 13500 de polvo estelar Vaya barbaridad Por un solo Pokémon Por el primero del día Una barbaridad Eclosión de huevitos Lo que os decía Los de 2 kilómetros Pues en este evento Os podrán dar Entre 2000 y 3600 Con el trozo estrella Eso sí, acordaros Está bastante bien Pero claro Es que uno de 5 ¿Vale? O de 7 Nos puede dar De 3600 a 7000 7000 por un solo huevito Está muy bien Aunque claro No sale tanto shiny jugoso En los huevos de 5 Así que entiendo Que queráis abrir los dedos Y por último Los huevitos de 10 Como bien os decía yo 7000 mínimo Hasta 14000 Que te puede dar Un huevito De 10 kilómetros Yo tengo 2 incubando Y van a venir Mucho polvo estelar Pero probablemente Yo en este evento Habrá muchos dedos Alola Para buscar los babies Y los alolas Shines ¿Vale? Pero vaya Si queréis polvo estelar Lo ideal Son huevitos De 10 kilómetros No tiene más Y por último Las rides Como ya os he dicho yo Vale 4500 de polvo estelar Que te va a dar Cada ride Con el trozo estrella Que hombre La verdad Es que no está Nada Pero que nada mal Chicos Como os decía Es fácil Vale Y asequible Conseguir pokémons Evolucionados Gracias a las investigaciones ¿Vale? Gracias a las investigaciones Podemos conseguir pokémons Evolucionados ¿Cuáles serían estos David? Pues vamos a repasar Las investigaciones Que tenemos en este mes de agosto Que son las mismas Por cierto Que en el mes anterior ¿Vale? Eso no cambia nada Y aquí tenemos los pokémons De momento No hay ningún evolucionado Hasta que no llegamos a A ver Vamos a seguir Vamos a seguir mirando Chansey no cuenta Como pokémon evolucionado De acuerdo Y tenemos que llegar A Brelom Brelom sería El primer pokémon evolucionado Que podemos conseguir Haciendo la investigación De atrapar 5 pokémons De tipo lucha Suelen salir Meditites Y macujitas salvajes Así que Es bastante asequible Incluso matchups Es bastante asequible Hacer esta investigación Y ese Brelom Os va a dar Esos mil Más de mil y pico De polvo estelar Que están muy bien Después Una investigación Que yo ya hice Hay dos que hice En el día de ayer Otros dos Bueno Tres pokémons evolucionados Que serán cuatro en total Usar cinco vallas Para ayudarte a capturar pokémons Está chupado Puedes tirar la valla que quieras Usas cinco vallas diferentes Y te va a dar a Whipping Bell Un pokémon evolucionado Así que polvo estelar gratis Usar cinco vallas Látano Para ayudarte a capturar pokémons Te va a dar a Swallot Otro pokémon evolucionado Y más polvo estelar Es gratis Y por último Usar diez vallas piñas Te va a dar a Loudred También es bastante asequible Es muy fácil Solo hay que llevar Diez vallas piñas Y te va a dar a Loudred Y otro pokémon más Evolucionado Ya van cuatro Pero ojo que todavía Queda alguno más Si bajamos por aquí Tenemos que Zekyutralola Que sería el sexto Pokémon evolucionado Y el último Que podemos sacar De estas investigaciones Enviar diez regalos Y además El Zekyutralola Con la posibilidad De Shiny Que está muy guapo Vale Está muy guapo Aunque esta investigación Cuesta encontrar También os lo digo Serían seis pokémons Que te pueden salir De forma evolucionada A la investigación Y que te va a dar Un montón de polvo estelar El resto Las de siempre Por aquí os dejo Esto puesto de esta manera Por si queréis revisar Algunas investigaciones Como la de Spinda Acordaros que todavía Estamos en la forma ocho Y se puede conseguir El Shiny de Spinda Así que aprovechar Ahora ya Vamos a hablar De Los Raid Day Lo primero Recordaros Que en el día de hoy En el día en el que estoy Subiendo este vídeo Tenemos merienda legendaria La merienda legendaria Es de seis de la tarde A siete de la tarde De vuestro horario local De seis de la tarde A siete de la tarde De vuestro horario local Acordaros que Rayquaza Lo ideal es atacarle Con Pokémon de tipo hielo Que el 100% Es 2191 Sin clima Y con clima a favor 2739 Se puede ganar Bastante asequiblemente Solo con dos jugadores Si vais con Pokémon De tipo hielo A nivel 35 Aproximadamente Le podréis vencer Lo ideal Lo ideal Es el Mamoswine Ya lo habéis visto En mis vídeos ¿Vale? Nieve, polva, lute Es una máquina Y los otros dos Que son muy buenos También de tipo hielo Aunque aguantan menos Sería el Weabal Y el Glacione El Weabal Con canto helado Y alud Y el Glacione Con vaho gélido Y alud Estos tres Serían los sediales El resto Pues también van bien Pero no van tan bien Como estos Y por último Pero no menos importante Ya sabéis que tenemos El Ray Day Como os he comentado Este sábado 17 de cuatro de la tarde A siete de la tarde Tres horitas De vuestro horario local Vamos a ver Con qué hay que ganar A este Suicón Suicón tiene dos debilidades Planta y eléctrico Así que tenemos que pegar Con esos dos tipos Si tenéis el clima soleado Pues quizás sería ideal Atacarle con planta Aunque hay que ir con cuidado Porque tiene rayo y hielo De cargado el Suicón Y si os pega con rayo y hielo Adiós a los plantas Pero tiene muchos cargados de agua Así que Lo normal sería Que os atacase Con un cargado de agua ¿Vale? Es Suicón solo se puede hacer Con mínimo tres jugadores Lo ideal sería Que fuerais con unos cinco ¿Vale? Con unos cinco jugadores Sería lo ideal Y vamos a ver Con qué Pokémon Tenemos que pegarle Pues hay tres Cuatro Pokémon Que son los ideales De tipo eléctrico Y otros tres Pokémon Que serían los ideales Del lado planta Eléctrico Electivire Impactrono Voltecruel El mejor eléctrico No legendario Raikou Impactrono Voltecruel Sin ninguna duda Hoja afilada Hierbalazo Y después hay otros dos De planta Muy buenos Venusaur Látigo cepa Planta feroz Y por último Zetile Con el recurrente Y planta feroz Estos serían los ideales De planta Y los deléctricos Que os he comentado Para ganar A ese Suicón De la mejor manera Lo más rápido posible Porque cuanto más rápido Vayáis Más raids Podréis hacer Y así Antes Podréis sacar O intentar sacar El Suicón Shiny Y hasta aquí Este vídeo Chicos Espero que os ayuden Estos consejos Para aprovechar Al máximo Este evento De los polvos telares Mañana Ya tendréis vídeo A tope Farmeando Y aprovechando Este evento Tengo un montón De huevitos A Lola Y algunos de 10 kilómetros Para abrir Tengo que enseñaros Algunos shinies Que he conseguido Sin grabar Porque he tenido Dos o tres días De relax Que no he grabado nada Pero he seguido jugando Porque es mi juego favorito Así que aunque no grabe Pues sigo jugando Y me han salido Algunos shinies Que os voy a enseñar Ya en el vídeo De mañana Si os ha ayudado este vídeo Si os ha gustado Dejar un pedazo de like Compartirlo Suscribiros Activar la campanita Seguirme por las redes sociales Que están abajo En la descripción Que tengáis muchísima suerte Y nos vemos Como siempre En el próximo vídeo